No te juegas tanto, no te vas a morir ni nada. Y al final la gente, eso es más el miedo que lo que es el examen luego. Luego aprueba y al otro día te digo, ay, no sé qué, es como no era para tanto, es verdad, pero como era, no sé qué, pon, una torta. Yo te lo digo antes. ¿Ves? No hasta amargar, pensando que me gusta la cabeza con una salimax, que no sé qué, no sé cuánto. Pues no fraga la carne, te vaya a tropear un coche. De entre todos los triángulos rectángulos de hipotenusa, diez unidades. Tic, 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 tic. Y determina de las dimensiones el de área máxima. Le voy a llamar x y estoy. Este de optimización es facilito. Entonces, dice que tengo que optimizar el área. El área de un triángulo va a hacer por la altura a partir de otro. Tengo gente tercero de esos que no sabe esto. Y luego la función que me relaciona, x e y, este de optimizaros, x cuadrado más y cuadrado igual a y al cuadrado. Le despeja la y. Pues yo tengo una alumna que no entró en lo que quería, entró en otra cosa y está súper feliz. Ya está. Quiero entrar en fisioterapia y entró en podología. Y ya este año hace tercero, año viene en cuarto. Todo de puta madre, unos pedazos de no. Ya está. Pero tú que no te necesitas, oye. No, sí, pero no te preocupes porque estoy estudiando plazos de asignatura. Pero mi problema es, las plazas hay que probar en un instituto. ¿No sirve? Eso es lo que yo veo más... ¿Y te sirve de algo pensar eso? En ingeniería es de tu plaza, ¿eh, María? No. A ver. Yo, yo no puedo decir nada, pero... Quiero decir, yo no veo a gente yéndose de económica a ingeniería porque económica es muy difícil. Sin embargo, lo otro sí lo veo. Entonces ya... De ahí para adelante, todo lo que me cuenten, esto no es una división, esto es un producto, ¿vale? La derivada es... La derivada es el número... Lo dejo en un medio que la derivada es... La derivada es esto, pues esto sin derivar. Que yo le digo que... Que sí, que económica, esto es que está muy bien, que son cadenas... Muy respetables. ¿Habéis visto Deadpool o no? ¿El de qué? Deadpool. Ah, el de... O sea, el de Robo, este... Sí, lo habéis visto. Sí. Cuando habla el tío y dice una cosa y por debajo dice otra, pues bueno, no. Para mí es la carrera, pero bueno. Hay que decir... No, sí, la verdad está una mierda de carrera. Eh... Derivada es el primero o segundo derivado. Pues el primero es el derivado por la derivada del segundo, que sería... Esta derivada que es la de memoria y la de aquí que me la pongo aquí. ¿Qué es la que iguala esta a cero? En un medio me da igual. Así que lo que iguala a cero es... El doce me simplifica... Me queda x cuadrado. Y ahora multiplico todo por raíz de cero menos x cuadrado y me queda... Si o no. Si. ¿Ada? Que si lo soy. Para mí, todos los trucos matemáticos son los que dicen... Me da un pensado y me lo preguntan. Pero vamos, yo sacando tampoco. Lo que yo diga. Entonces, José Luis, ¿por qué te lo formó la de una división? ¿Cómo? La derivada... ¿Aquí no se está la de una división? Sí. No, no, no. Yo he sacado un medio, que es un número y esa es la derivada del producto. ¿Vale? 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 Pues vale que sea. ¿Vale? ¿Vale más económico? Bueno, pues da la casualidad que x e y son iguales. ¿Vale? Lo lógico es que sean iguales, todos los problemas de optimización, el punto medio es el mejor.